¿Qué es la educación? Y resulta que en esas condiciones la cultura y la concepción, la historia y la conciencia histórica de la sociedad no vale nada. Entonces tenemos que cuestionar la educación que tenemos, que estamos desarrollando en Colombia y más bien entrar a valorar de una manera muy clara qué es lo que aporta el juego, por ejemplo, como decía el profesor Barbero, qué es lo que aporta la cultura, qué es lo que aporta la danza, qué es lo que aporta la música, cómo es que eso nos permite hacernos más personas, reconocernos interdependientes y no estar todo el tiempo detrás del interés personal. Eso de la interdependencia, de la construcción colectiva y de la solidaridad, tiene todo que ver con el arte, tiene todo que ver con la conciencia del ser humano y de reconocernos como seres humanos, igualmente dignos, igualmente importantes. y no la competencia individual de cómo voy yo ahí y sálvese quien pueda. Vamos a tener que discutir el fondo de la educación en este país.